Me paseo en tanga por el cuarto y en mi culo no plantan ni un ojo con lo monaqueto y vende el parto pa' que silla ni tus pantalones mojo tu rutina te tiene abducido pipa te le curro y tu mala cara que si maldita fuera yo sí y esa chulería yo que a ti te quitaba que no ves que paseo mi celo que la cirquepir tengo ya rota de arrancarme toito los pelos pa' hacerlo más suave que ha comido tu boca que no soy cualquier vecina que me ha quitado la sal no puedo con tu rutina y esto va a acabar muy mal que yo siempre he sido muy fina que yo me merezco más no puedo con tu rutina rutina matrimonial que no es cualquier vecina que le ha quitado la sal no puedo con tu rutina y eso va a acabar muy mal que ella siempre ha sido muy fina que ella se merece no puede con tu rutina rutina matrimonial leo libros leo diccionario pa' que no me grites tonta que a momento me maquillo y me peino a diario y hasta me perfumo donde ni te cuento tú dijiste que iba a enamorarme cada día yo tendría un te quiero y un beso y que iba a adorarme y ya no te acuerdas ni del misionero que no ves que me duele la boca de pedirte cariño y respeto que no ves que ando como las locas mañana me largo yo te lo prometo que ella no es cualquier vecina que le quita ahora sea no puede con tu rutina y eso va a acabar muy mal que siempre se ofrecina que ella se merece no puede con tu rutina rutina matrimonial que ella no es cualquier vecina que más quita o la sal no puede con tu rutina y eso va a acabar muy mal que ella siempre se ofrecina que ella se merece no puede con tu rutina rutina matrimonial que yo no soy cualquier vecina que más quita o la sal no puedo con tu rutina y esto va a acabar muy mal que ella siempre se ofrecina que yo me merezco más no puedo con tu rutina rutina matrimonial me Tai Mos algebra me tajero me tajero yo me tajero Gracias por ver el video